Uno de los trabajos que se hace en el operativo invierno es poder poner las calles con seguridad de transitabilidad y eso se divide en dos sectores importantes de la ciudad que son las calles con asfalto y las calles sin asfalto en donde se hacen diversos tratamientos. En las calles con asfalto se tira salmuera, que es agua con sal y no en todos lados, sino en aquellos lugares donde mayormente está la sombra, que es el cono de sombra, que es por Alem cuando no hiela en toda la ciudad. Entonces hay muchos días que son algunas noches en algunos sectores donde estamos trabajando que ya sabemos cuáles son. Y también en estos días hemos estado trabajando en los barrios altos y en Andorra con otro tipo que es el grillado, donde una tolva tira tierra y o nosotros, por ejemplo en el barrio escondido, tenemos varios sectores donde ya hemos hecho el acopio pertinente y como por ahí si no llegan los camiones por los lugares, vamos con las camionetas o vamos con personal propio que distribuyen la tierra sobre la calle. ¿Esto se hace en base a experiencias anteriores? Sí, sí, nosotros ya este es el segundo invierno que tenemos y bueno, aparte guiándonos por los empleados que tienen muchos años en servicios públicos y llevar adelante un operativo invierno, ya sabemos que a partir de fines de abril, principio de mayo, tenemos que tener el control de las temperaturas a la noche, entonces salimos a regar en casos, como les decía, que sea necesario al tipo 7 de la tarde, que es cuando empieza a bajar la temperatura y también en las primeras horas, las 5 o 6 de la mañana, se sale de nuevo a trabajar. Gracias. 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 Gracias.